Buenas tardes amigos, bienvenidos a mi espacio aquí y ahora con Carver y Mitzel, apoyados por la organización MEC2EC2 Internacional. En esta oportunidad tengo a dos invitadas internacionales muy especiales para mí, que es la coach Vanessa Vaneiro, ellas están actualmente en Francia, y tenemos también a la licenciada Marcia Bravo, ella es licenciada en Artes, quien la está acompañando en un proyecto muy interesante del que vamos a estar hablando durante toda esta entrevista. Así que, bienvenidas. ¿Cómo estás Vanessa? ¿Cómo estás Marcia? Muchísimas gracias, bien. Gracias por la invitación Carver y de verdad. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a estar hablando señores. Vanessa Vaneiro es una coach familiar intercultural y actualmente tiene un proyecto muy lindo señores, que se trata del próximo lanzamiento de su libro, que se llama Método Libélula, Vivir Motivación. Así que háblame un poquito de ti Vanessa, de tu trayectoria, para que nuestros oyentes te conozcan un poquito. Y háblame también de este proyecto y cuál ha sido la participación de la licenciada Marcia Bravo en este interesante proyecto, este libro que se llama Método Libélula. Sí, exactamente. Muchísimas gracias Carveri. Yo soy relacionista internacional y soy politóloga. Y evidentemente ahora, por supuesto, comencé una nueva reconversión profesional como coach, en el cual estoy teniendo, digamos, la experiencia, he querido insertar la experiencia de todo lo que fue mi carrera profesional y estoy defendiendo mucho lo que son los derechos de la mujer, estamos trabajando con las familias para todo lo que es el acompañamiento familiar en casos de separaciones, en casos de maltrato, sobre todo para mantener la armonía familiar, que es lo más importante. Y en la parte intercultural, evidentemente estoy ayudando mucho a las personas que emigran a otros países que vienen con problemas de integración y que, bueno, evidentemente necesitan una adaptación cultural como lo que es el aprendizaje del lenguaje. Evidentemente yo no estoy en lo que es el aprendizaje del lenguaje, sino más que todo en ese proceso de integración. La integración de las personas que emigran, por ejemplo, a Francia. ¿Tú les das ese apoyo? ¿Los ayudas de qué forma? Bueno, específicamente trabajo con las empresas, por ejemplo, las personas que son, digamos, que transferidas de un trabajo a otro y que vienen a trabajar a Francia. El apoyo es más que todo para que logren integrarse a la comunidad, en la mejor gestión de relaciones, porque es muy fuerte cuando las personas no se entienden los códigos culturales, cuando en un momento dado, por supuesto pensamos estar hablando el mismo idioma, pero no nos entendemos porque la cultura es diferente a la nuestra. Y sobre todo que las formalidades administrativas son muy difíciles y hay personas que terminan frustrándose, que terminan perdiendo la confianza en sí mismos, que a veces se pierden un poco en todo este proceso, y bueno, muchas veces sienten el hecho de haber abandonado su país en el caso de los inmigrantes. Entonces es más que todo mantenerlos en esa motivación y en lo que corresponde a fortalecer la confianza para que ellos puedan lograr su objetivo. Y básicamente, hablando del libro, el libro es el método Libélula, Biomotivación, es un libro concebido, o sea, el método es un método concebido en lo que ha sido mi proceso de vida, por supuesto durante todo. O sea, es una creación tuya, es una metodología que tú desarrollaste y tú has venido trabajando durante todo este proceso para poder sacarlo, digamos, al público. Sí, es correcto, son cuatro años de trabajo arduo en cuanto a lo que es el estudio del comportamiento del ser humano, todo lo que corresponde a cómo nosotros podemos motivarnos, está muy influenciado en cuanto a la resiliencia. Cuando hablo de la resiliencia, es la resiliencia que es nata y sobre todo la resiliencia que se aprende, porque no estamos acostumbrados a atravesar obstáculos y volver a levantarnos, por el contrario, o sea, terminamos fundiéndonos en la depresión, en todo lo que son los problemas de confianza, la desolación, y muchas veces terminamos abandonando. Y creemos que, bueno, que las personas resilientes, por lo general, tienen esa fuerza que les permite seguir y que les permite continuar, pero la diferencia del que no es resiliente es que puede ser un entrenamiento. Y cuando nosotros nos entrenamos ante una circunstancia o ante un obstáculo, que evidentemente nos decimos, yo no puedo más con esto, debe existir un entrenamiento, debe existir ese proceso de aprendizaje, en el cual yo aprendo de mis propias experiencias, cómo yo las evalúo, porque lamentablemente nosotros no nos hacemos las preguntas correctas. Ante una situación, más bien, giramos en torno a lo negativo, y muy difícilmente ponemos cuáles son los aspectos positivos que están en medio. Entonces, este libro habla de cómo nosotros vamos a posicionar nuestra vida en función del optimismo, en función del positivismo, y cuáles son las preguntas que nosotros deberíamos hacer en función de ciertas circunstancias de la vida. Ok. Básicamente, el libro tiene tres etapas, de las cuales la primera etapa habla de lo que es aferrarse a la vida, y después una segunda etapa que se habla de toma tus alas parte 1, toma tus alas parte 2, que habla más que todo de lo que es el proceso de transformación. ¿Y por qué ha basado en la libélula? La libélula fue, digamos, un elemento importante en mi vida, porque un momento dado en que yo estaba quizás pasando por una frustración, por una desolación, en ese mismo momento se me presentó una libélula, y no se me presentó una vez, en menos de un mes se me presentaron cinco libélulas, y fue para mí un hecho extraño, o sea, para mí fue un hecho no normal, porque sobre todo se me presentaba en espacios cerrados, donde evidentemente, o sea, no había un lago, no había un bosque, no había nada que determinara por qué. Entonces, tras el estudio, y tras todo lo que fue la averiguación, la investigación, evidentemente el insecto es un insecto tan inteligente, que logra ver a su alrededor, que logra incluso determinar cuando está en peligro, y que pasa por un proceso de transformación. Y yo me sentí identificada con ese insecto. Con ese insecto. Exacto, con la parte mitológica, con la historia. Con la parte mitológica y con el proceso de desarrollo del insecto, claro. Es correcto. Y ahora, la presencia de Marcia aquí, se trata de que, bueno, Marcia es una especialista en el arte, evidentemente hay una muy buena conexión con nosotras, yo le invité a este proyecto para que pudiera formar parte de ella y pudiera hacer la portada de mi libro. Así es, bienvenida Marcia, ¿cómo estás? Sabemos, señores, Marcia es desde, ella es chilena y se encuentra actualmente en Francia, apoyando a Vanessa para este próximo lanzamiento del libro Método Libélula, que es el próximo 23 de noviembre. Así que, bienvenida Marcia. Un gusto. Igualmente, estoy muy contenta de estar compartiendo con ustedes, contigo, y ser, partícipe de este gran proyecto de Vanessa. Me siento muy orgullosa de participar, de haber hecho la portada del libro, así que encuentro que la temática, el tema es muy interesante, y feliz, feliz de estar acá en Francia. ¿Cómo ha sido el proceso de trabajo de ustedes juntas, como equipo, para que tú pudieras elaborar todo este arte relacionado al Método Libélula, o sea, al próximo libro que Vanessa va a estar presentando, el 23 de noviembre? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo surgió la idea de ustedes trabajar en equipo para tú poder desarrollar estas obras tan lindas? Bueno, Vanessa me invitó a participar en este proyecto y me puse a trabajar. Encontré muy motivador el tema. Además que ella me mandó parte de su libro, cuando estaba en camino el libro, todavía no estaba totalmente terminado, pero me pude empapar en la temática, en lo que significa tener la resiliencia para poder saltar los obstáculos que se presenten en la vida. Y comencé a trabajar, le presenté algunas obras, que son bocetos primero, y después llegamos a la obra final, que fue La Elegía, y que me siento muy orgullosa de ser parte de este proyecto, que es la portada del libro. Claro que sí, claro que sí. No, y están muy lindos. Vanessa, tú nos puedes mostrar y explicarnos un poquito las obras de arte que ella hizo para tu libro. Están muy bellas. Aquí le estoy presentando entonces el primer boceto que Marcia hizo. Que ella desarrolló, sí. Que ella desarrolló. Y que, bueno, evidentemente ella lo fue ajustando. Mira, mi técnica es una técnica mixta. Yo trabajo con distintos materiales, pero el material más fuerte son los materiales de desecho. Yo trabajo con afiches callejeros. Entonces, de la basura parte, y lo mezclo con otros, con acrílicos, con barnices, y bueno, y esa es como mi técnica en el fondo. Tu técnica, ok. Muy bello. Y los colores, ¿se relacionan también con esa metodología que Vanessa desarrolló? ¿O es algo que no tiene que ver? ¿Eso fue inspiración tuya, Marcia? No, los colores son un poco motivación mía, pero también sabiendo que a Vanessa le gustan esos colores, le motivan, y son colores como alegres, y son, digamos que los colores, para mí son los colores de la prosperidad, de la paz, de la motivación, todo el tema se desarrolla en base a eso, pues a mí me parece que está adecuado, está muy lindo. Sí, y de hecho, digamos, el final, el final, se asemeja mucho más a lo que yo quería, y por eso es el que está subido. Eso también es bello. Porque si te das cuenta, bueno, es un color azul turquesa, y por supuesto va difuminado en colores claros y rojos, matices, y yo creo que es más que todo lo que se refleja a lo que yo quería llegar, porque, bueno, nosotros tuvimos muy buena comunicación, y siempre estuvimos en contacto, y de hecho, porque se representa también mucho este color, porque, bueno, yo soy devota de la Virgen de la Milagrosa, y creo en su manto, y siempre, y de hecho, la mención. Yo la reflejo allí, qué linda. Y de hecho, la mención en el libro, y creo que sin ella, no hubiera sido posible estar hoy aquí, hablándolo contigo, evidentemente que hay muchas personas que no creen en Dios, que no creen, y yo lo respeto, pero evidentemente, para mí, era importante mencionarlo, y más que la olivélula, porque yo respeto el hecho, y también lo digo, del concepto mitológico que le dan los asiáticos a ella, más que todo, yo le doy más crédito a la Milagrosa, porque gracias a ella, el libro es un hecho. Y bueno, y nada, y también, te presento también, la obra, tiene la certificación, del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, de Chile, donde está firmado por el director, del Museo Nacional de Bellas Artes, donde autoriza, o sea, realmente que es una, una obra verídica, ¿no? Ok, es una autoría, y es de su autoría. Es de su autoría. O sea, Vanessa, que esto yo realmente lo felicito, porque esto ha sido un complemento, digamos que muy poderoso, para, para el lanzamiento de tu libro. Sí, no todos gozan de ese beneficio, de ese, de ese plus, digamos, para el lanzamiento de un libro. Está muy bello. Y tienes, tienes toda la razón, Garber, y has dicho exactamente la frase correcta, porque, de hecho, este, el día que yo estaba terminando el libro, que estaba haciendo la corrección, sí, yo, yo me decía, pero este libro tiene que tener una portada, y yo siempre, o sea, yo siempre he pintado, o sea, es algo que me sale, me sale natural, pero, pero no era, no tenía que venir de mí, o sea, no tenía que venir de mí, era, era quizás esa, esa conexión que, que no se sabe por qué, y estoy escribiendo, y fue una cosa como que, cuando a ti te, te da una, o sea, tienes una, un presentimiento, que tiene que ser otra cosa, o tienes, y tú dices, bueno, viene una luz, y en ese momento yo me dije, no, efectivamente tengo que buscar a Marcia, o sea, a uno se le prenden las ideas, ay, pero ya vas, y vas relacionando, y vas conectando. Sí, y conozco mucha gente que hace arte, pero, a mí que me vino a la cabeza fue Marcia, y, y, y qué mejor demostración, que Marcia esté aquí, claro que sí, porque, imagínate, yo creo que yo no le había dado la sorpresa a Marcia, de que iba a ser ella, la que iba a ser la, 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 la portada, cuando Marcia ya me había dicho, ya compré el boleto, ya estoy allá, y, y para mí eso es precioso, para mí es algo precioso, porque, eso es un gesto, imagínate, un gesto de apoyo, y de, y de que realmente valoró todo el trabajo que tú también has venido realizando. Es que encuentro que el trabajo de Vanessa con el, con mi trabajo, se unen, se unen muy bien, y, y, y no podía no venir, encuentro que es un orgullo para mí también, haber sido escogida, haber sido la elegida para, para el libro de Vanessa, que también es un, es un libro que, muy interesante porque, te permite crecer, te permite crecer como persona, como, entonces, eh, yo estoy, contenta, sí, dichosa, claro que sí. Vanessa, y háblame un poquito de, de, del lanzamiento del libro, va a ser el 23 de noviembre allá en Francia, pero, para las personas que están escuchando, pues, los que estén interesados, que estén allá en Francia, eh, que quieran asistir a, a esta actividad, tú la vas a grabar, eh, ¿cómo va a ser el, el método para la presentación del libro? Bueno, eh, la actividad efectivamente va a ser el 23, eh, va a ser, yo, yo alquilé una sala donde, donde nosotros, bueno, yo coloqué la invitación, eh, en las redes, eh, todas las personas que sean hispanas, que hablen español, los franceses, que ya también hablan español, eh, pueden ir, ¿y por qué español? Porque el lanzamiento del libro, se hizo en español primeramente, ok, pero, y en febrero va a estar el libro en francés. Ok, qué bueno. Y donde, y las personas que se interesen en conseguir el libro, en comprar el libro, eh, en, ¿cuáles son la, cómo es la metodología, el proceso de pago? Si puedes darnos esos detalles, o, o eso está reservado para el lanzamiento. No, todavía, o sea, puedo, puedo indicar, eh, a través de dónde lo pueden comprar, pero en realidad, a partir del 23, yo voy a, voy a comunicar exactamente el link, donde lo pueden, pueden conseguir. A partir del 23 de noviembre, va a estar en mi página web, eh, el, el link, sin embargo, lo pueden conseguir en Amazon, eh, lo pueden conseguir a través de lulu.com, ok, eh, allí en lulu.com, ella está conectada, o sea, es una, es una plataforma que vende libros, y que está conectada con Amazon, entonces, eh, a través de, de estas dos distribuidoras, van a estar en venta, tengo una tercera, pero ahorita no me viene a la mente, ok, entonces, este, bueno, van a ver tres, tres canales de distribución, y además mi página web. A partir del 23, yo voy a comunicar inmediatamente, el mismo 23, eh, cuál va a ser el link de, de venta, porque la idea es que a partir de esa fecha, ya puedan adquirirlo, y, y llega, llega relativamente rápido, cuando las personas lo compran, son más o menos siete días hábiles, eh, para la adquisición, las personas que se encuentran en Europa, ok, de diez a quince días hábiles para las personas que están en Latinoamérica. Ah, perfecto, perfecto. Eh, bueno Vanessa, si tú quisieras agregar algo más sobre, sobre cuáles son tus próximas, actividades, eh, como coach, cuáles son también esas sesiones de coaching que tú ofreces, ya sabemos que, bueno, eres coach familiar intercultural, pero, háblame un poquito de esas próximas actividades, o próximos eventos que tienes disponibles. Sí, eh, bueno, el seis de, de diciembre voy a tener una actividad de lo que es la parentalidad, por supuesto, esto ya es para el público francés, ok, sin embargo, por ejemplo, para las personas que nos escuchan en español, el día doce de enero, voy a tener el, el primer taller de Toma tus alas, que es basado en el libro Libélula, esto es solo en español, y va a estar aquí en Francia, va a ser en Masí, las personas que quieran conectarse, ya está directamente el evento en línea, y, y después voy a estar el dieciocho, voy a estar en la Universidad de Murcia, eh, acompañada con, con Martín, Gigli, y Salva Galvez. ¿De Murcia en España? En España. Exacto, voy a ir a España, y voy a estar con, con Martín Gigli, y, y, Salva Galvez, donde vamos a estar también hablando de, de resiliencia, de liderazgo, y del valor. Entonces, esas son los, las actividades más próximas, que, que bueno, sin duda, se pueden inscribir, también tengo un evento de mujeres, pero también es el 23 de enero, y, y va a ser también en francés. Ah, qué bueno, qué bueno, pues, Vanessa, pues, muy agradecida, y a Marcia también, por la oportunidad de, de conocerlas un poquito más, de hablar de sus proyectos, eh, Marcia, una vez más te felicito, porque realmente tu trabajo está hermoso, y a Vanessa también, por, por lograr, ¿verdad? Porque no, no es fácil, eh, uno dice, ay no, pero yo voy a escribir un libro, pero no es fácil, ese es un trabajo, un proceso bien largo, un proceso de dedicación, para que todo quede bonito, para que todo salga a la perfección. Así que las felicito a ambas, y me gustaría que, por favor, me dejaran sus redes sociales, para las personas que están escuchando esta entrevista, que, que estén interesadas en seguirlas. Sí, por supuesto, mi, mi, mi página web, es www.vanesamanerocoach.com, mi teléfono es 0033-619-49-0509, y mi correo electrónico, contact, c-o-n-t-a-c-t, arrobas, vanesamanerocoach.com. Ok. ¿Y el de la licenciada Marcia Bravo? ¿Sus redes sociales? Facebook, me pueden encontrar por Facebook, en, como Marcia Bravo Mercado, Ok. Y Instagram, Marcia Bravo Pintora, y mi, 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 WhatsApp, es, más 569-865-889-65. Ok, perfecto. Bueno, pues, muchas gracias por, por el espacio, eh, estoy muy contenta de haber podido realizar esta entrevista, y bueno, nos mantenemos en comunicación, y mis mejores deseos de éxito para ustedes, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Carveri, por esta invitación, y de verdad, muy, muy complacida de haber compartido contigo este momento. Gracias chicas, felicidades, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.